Baila, baila Cholita Día y noche viajando estoy Por mis pueblos de mi Perú ¿Qué voy a hacer? Mi vida es siempre llevar alegría Voy cantando por mis pueblos De mi Perú y de mi Voy cantando por mis pueblos De mi Perú y de mi Para mi Norte querido También para mi Selva Peruana Día y noche viajando estoy Por mis pueblos de mi Perú Con mucho cariño Te lo dice Claudio